¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida entera? Sembrando está su palabra y hallas durmiendo quizá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy esperarás? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor? Cuidas el alma afligida con gracia de altura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy esperarás? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás.